Bueno, hola, estamos aquí en Mar del Plata y desde Mar del Plata, Argentina, vamos a transmitir para José Nanis en Miami. Vamos a hacer una nota a una grande, a una gran amiga de José Nanis, a una gran amiga mía. Salimos de ver la gran premiere de Rumbo en Mar, del estreno de esta película que lleva un par de añitos y estoy acá con Zulma Fayad, José para vos, desde Mar del Plata para Miami. Hola, Zulmita. Hola, José. Bueno, la película tenía ya un año de filmada y me llamaba mucho la atención que nos estrenaron. Hoy se estrenó. Fue conmovedor la película porque tiene que ver con lo que después sucedió y el sueño de ese hombre de filmar con su hijo acá en esta bella película. Es una película que te tocaría todos los sentimientos, José, porque vos sos un romántico y sos sentimental. Y sabe mucho de actores, ¿viste, José? Sabe todo de nosotros. Cuando vengas a la Argentina lo vas a ver. Está Zulma para comérsela. Está muy bien, como siempre. Siempre nos vemos con José cuando viene. No, pero quiero decir tu obra maestra en la película. No, no, no. Es una participación recontra especial. Nada, te saludo, José. Te mando un abrazo y sabés que sí, que se te quiere mucho. Y prontito nos vamos para allá algún día juntas. Te estamos esperando. Yo tengo pendiente conocer Italia. Y vos vas a Miami. ¿Por qué él está en Miami y no está en Italia, Zulma? Eso te digo, que la prioridad es ir a Italia. Pero Miami, ya conozco Miami. Ahora el que viene tiene que venir es José. José, vení, déjate de joder. En marzo. En marzo viene. Bueno, dale, te esperamos. Te queremos, José. Un beso inmenso. Desde Mar del Plata. Aquí, para vos, con mucho amor. Rumbo al mar. La película que se acaba de estrenar. Ahí está.